El día que llueva y no se escuche nada El día que las cataratas ni siquiera suenen Habrá un vacío grande, un gran silencio Hablarán las miradas y se oirán los ojos Mi silencio no significa en absoluto Que te esté queriendo menos en absoluto Resulta que lejos me siento muy cerca Y mi pecho no permite que salgas en absoluto Es mi alma la que se siente sola y perdida Si mi boca está callada se siente perdida Jamás podré dejarte a ti siempre conmigo Mi corazón late para ti y estar contigo El día que llueva y no se escuche nada El día que las cataratas ni siquiera suenen Habrá un vacío grande, un gran silencio Hablarán las miradas y se oirán los ojos No habrá necesidad de hablar, solo la mirada Y entenderemos todo con nuestra vista Y los pájaros llegarán con sus trinos fuertes Y otra vez escuchará el murmullo de la gente Y entonces mi silencio te dirá que te amo Que no he dejado nunca de amarte en absoluto Y volverán los ojos a hablar con la mirada Y te haré muy feliz mi más querida amada Mi silencio no significa en absoluto Que te esté queriendo menos en absoluto Resulta que a lejos me siento muy cerca Y mi pecho no permite que salgas en absoluto El día que llueva y no se escuche nada El día que las cataratas ni siquiera suenen Habrá un vacío grande, un gran silencio Hablarán las miradas y se oirán los ojos